Esta noche nos despedimos con la celebración del cumpleaños número 247 de Estados Unidos en la capital del país y otros lugares. Mire, así se vio el cielo en Washington DC. Se vistió de colores con un magnífico espectáculo de fuegos artificiales. En Orlando, Florida, la detonación de fuegos criotécnicos iluminó el lago Eola. Y en Pittsburgh, lo que se vio en el cielo se replicó sobre las aguas de los tres ríos que ahí convergen. Y así con este fantástico espectáculo de luces y colores celestiales les decimos gracias, buenas noches y hasta mañana.